Ray Kroc es un vendedor de batidoras, quien a pesar de tener una buena labia, normalmente no vendía su producto. Aunado a esto, debido a que sus ventas eran a domicilio, tenía que comer muchas veces en la calle, notando las carencias de los restaurantes con servicio al auto, como que tardaban mucho en atender, o que las meseras se equivocaban constantemente. Aunque esto nunca desanimó a Ray, pues era un hombre perseverante. Si intentas día tras día alcanzar estas metas, los resultados se verán. La vida de Ray cambiará radicalmente cuando reciba un pedido de 6 batidoras de San Bernardino, California, por lo que escéptico de que alguien necesitara tantas batidoras, decide ir personalmente al hogar. Ahí se encontraría con un pequeño local de comida llamado McDonald's, que tenía un modelo de negocios innovador para la época, en el que la comida se la preparaban en cuestión de segundos, además de que los cubiertos eran desechables y podía comerlo en cualquier lugar. Mientras comía, conocería a Mac McDonald, uno de los propietarios, quien era un hombre amable y amistoso, y tras escuchar que Ray era su proveedor de batidoras, le propone darle un tour. Y dentro del negocio, conocería a Dick McDonald, el hermano de Mac y segundo propietario, quien tenía una actitud seria y poco amable. Ahí mismo le explicarían un poco de cómo funciona su negocio, en el que tienen una automatización de los procesos para hacer hamburguesas, en los que cada empleado es multifuncional, además de que mantienen una producción en masa. Los dueños siempre están en el lugar para asegurarse del control de calidad, y disminuyen los costos mediante la explotación laboral de jóvenes estudiantes. Una rica hamburguesa a la parrilla en 30 segundos. Ray invita a los McDonald's a cenar, donde estos le cuentan que de pequeños eran pobres, y a medida que crecieron, trabajaron para poder poner un pequeño cine. Sin embargo, quebraron por la gran depresión de 1929, así que decidieron poner un puesto de hot dogs en Arcadia, pues la comida siempre se vende, y eventualmente se llevaron su negocio a San Bernardino. Ahí abrirían un negocio de comida de autoservicio, pero notaron las mismas carencias que había notado Ray, por lo que idearon el modelo de comida rápida. Una idea innovadora que les permitiría reducir costos en cubiertos y meseras, y que además evitaría que llegara el público común de los autoservicios, que eran delincuentes juveniles, haciendo del lugar un ambiente familiar. Aunado a esto, hicieron bocetos en el piso de cómo quedaría la cocina, de modo que todo estuviera colocado para que la productividad fuera constante, rápida y con errores mínimos, lo que les permitió tener listas las hamburguesas en 30 segundos. Se logró hacer una sinfonía de eficiencia, no solo movimiento. La inauguración fue desastrosa, pues la gente no estaba acostumbrada al modelo de comida rápida, y como los costos para volver al modelo anterior eran demasiado altos, decidieron hacer una nueva inauguración, llena de luces y espectáculo. Pero esto atrajo a las moscas, lo que de nuevo causó un desastre. Sin embargo, esto hizo que se corriera la voz, y al otro día, comenzaría el éxito de su negocio. Tarán, el sistema rápido nació, el primer sistema en el mundo de comida rápida, totalmente revolucionario. Rey les propone que abran franquicias, pues el restaurante era demasiado bueno como para que haya uno solo. Sin embargo, ellos le mencionan que ya lo intentaron, pero les fue imposible mantener el control de calidad. Ver tu preciosa creación tan mal administrada. Ahí mismo vería el boceto que hizo Dick de un McDonald's con una gran M en forma de arco brillante, que permitiría que la gente viera el lugar a distancia, y de hecho, si habían abierto un local con esa estructura en Phoenix, por lo que Rey decide viajar personalmente a ver ese local. Entonces, cuando vuelve a su casa, le cuenta a su esposa que quiere invertir en McDonald's. Es como si hubiera brotado de la mente de Henry Ford o algo parecido. Sin embargo, ella no lo apoya, pues por trabajar en todo momento, nunca pasan tiempo juntos. ¿Cuándo será suficiente para ti, Rey? Con honestidad, tal vez jamás. Rey es el caso omiso de su esposa, por lo que visita de nuevo a los McDonald's, persuadiéndolos para que intenten de nuevo abrir franquicias. Estos terminan aceptando, por lo que firman un contrato con Rey, y eventualmente, Rey busca inversores. Pero ninguno hacía tratos con él, ya que la mayoría de inversores ya lo conocían por sus antiguos emprendimientos. Esto no detendría a Rey, quien decide comenzar el financiamiento personalmente, hipotecando su casa. Al empezar la construcción del primer local, comienzan las peleas por las diferencias de Dick y Rey, ya que Rey quiere hacer patrocinios y añadir cosas nuevas. Pero Dick quiere conservar el estándar que tienen actualmente. Aunado a esto, en ese primer local, Rey conocería a un cocinero que en el futuro sería muy importante para la empresa. Al notar que estaba descuidando a su esposa, va con ella a cenar al club de golf del que eran socios, donde le propondría a sus amigos invertir en McDonald's, quienes aunque en un principio se burlan por los viejos emprendimientos fracasados de Rey, al final, cuando éste les plantea el negocio, deciden hacer trato con él. Pero al ver que sus amigos no estaban interesados en mantener un buen control de calidad de sus locales, decide poner fin a su amistad y trato con ellos. Si quisiera trabajar me iría de cocinero. No serías cocinero en mis restaurantes. Para mantener dicho control, Rey busca a hombres con ambición, que los encontraría en vendedores ambulantes, así como él lo era, cosa que le funciona de maravilla, ingeniando un modelo en el que el dueño de la franquicia trabaje con su esposa, como un equipo, lo que efectivamente hace más feliz a éste y aumenta la productividad. Con el pasar del tiempo, abre más locales, lo que lo vuelve más y más popular ante el público, y días después va a comer a un restaurante, donde conocería al dueño, llamado Rolly Smith, quien muestra respeto por Rey, pues para este punto ya adquirió un gran prestigio. Rey le propone que invierta en McDonald's, ya que quiere seguir expandiendo la empresa, cuestión que éste acepta, a la par que le presenta a su esposa, Joan Smith, de quien Rey demuestra cierto interés, y todo esto hace que Rey caiga en cuenta de que ya no tiene que buscar inversores, pues ahora ellos lo buscan a él. Besaron este anillo, suplican por McDonald's ahora. La situación se complica cuando comienza a quedarse sin dinero, pues con su contrato actual tiene ganancias mínimas, lo que le impide seguir invirtiendo, esto lo motiva a hablar con Dick para renegociar su contrato, sin embargo, éste rechaza su petición. Entonces, Rey cae en cuenta de que los gastos para refrigerar el helado de las malteadas son una considerable disminución en su capital, a lo que Joan le propone una idea, que es que empiecen a usar malteada en polvo, la cual tiene un sabor igual a la malteada real y no necesita refrigeración, lo que le ahorrará mucho dinero. Entonces, le proponen que la usen en su local para probar si vale la pena usarla en todos los McDonald's. Sin embargo, Rey primero necesitaba el permiso de los hermanos, donde Dick se lo niega, ya que cree que no es un producto de la calidad que él quiere para su empresa. Eso se llama malteada, Rey, con leche verdadera, hoy y siempre. Entiendo. Se lo merecía, ¿no es así? Cuando Rey se peleaba con su banquero, lo escucharía a lo lejos Harry Sonborn, quien le propone una idea para que éste gane mucho dinero con la empresa, sin la necesidad de incidir directamente en su contrato, que es comprando terrenos para funcionar como arrendatario de los que pongan una franquicia de McDonald's. Y de este modo, tendría control total de los dueños de franquicias. Y con el tiempo, a medida que las franquicias aumenten, también tendrá control de los hermanos McDonald's. No te has dado cuenta en qué negocio estás. No, no son las hamburguesas. Son las propiedades, Rey. Este negocio es todo un éxito, y cuando Dick se entera, llama muy molesto a Rey. Sin embargo, éste le menciona que al ser una empresa independiente de McDonald's, no está infringiendo el contrato. Esto le permite generar grandes ganancias, volviéndolo una figura pública muy importante, a la par que se vuelve más cercano a Joan. ¿Piensas en grande, Joan? ¿Hay otra forma de hacerlo? Concuerdo. Ambición. Eso es vivir. Por su poder actual, como arrendador de gran parte de McDonald's, toma decisiones ahora sí de la misma empresa, y le envía a todos sus gerentes la malteada instantánea, provocando nuevamente una pelea con Dick. Soy mejor conocedor de McDonald's que ustedes, aldeanos. Eso fue insensible. Y para variar, le pide el divorcio a su esposa, a quien le dará todo lo que ella pida, menos algo que involucre a la empresa. Moriría antes que darle una parte de McDonald's. Cuando los hermanos ven que Rey registra los arcos dorados de McDonald's para el logo de su empresa, Mac, quien hasta ahora se había mantenido calmado, pierde el control, llamando a Rey ladrón, pero este le menciona que hará lo que tenga que hacer para hacer crecer la empresa. Negocio es guerra. Una rata traga a otra rata. Si mi competidor se cae, yo lo piso y le meto un tubo por la boca. Y es una lección que no quiero que olviden jamás. Tras esto, Mac tiene un paro cardíaco y va a dar al hospital, a donde Rey lo visitaría, dándole un cheque en blanco, ya que quiere comprar McDonald's. Jamás podremos con él, es imposible. Estos le piden un millón de dólares para cada uno, además del 1% de las ganancias de la compañía y el local de San Bernardino. Pero Rey les menciona que el 1% que piden por tema de sus inversores no lo puede poner en el contrato, aunque les da su palabra de que recibirán ese dinero. Y los hermanos, sabiendo que no tienen el dinero ni los medios para ganar una batalla legal contra Rey, deciden aceptar. Y tras esto, Dick le cuestiona a Rey, porque no simplemente robó la idea cuando se conocieron, pues ya le habían enseñado todo el sistema. Pero este menciona que habría fracasado, pues hay algo que nunca podría robarles. Es el nombre, el glorioso nombre McDonald's. Si un hombre es McDonald's, nunca en la vida lo van a molestar. Como los hermanos no tenían derecho del nombre, tuvieron que retirarlo del local en San Bernardino. Y así fue como un simple vendedor construyó un imperio multimillonario. Un hombre que a pesar de su edad nunca se rindió, pues dejando de lado los medios que le permitieron llegar a su posición, contaba con principios fundamentales que le permitieron llegar al éxito, como son la perseverancia, la constancia, el nunca dejar de intentarlo y sobre todas las cosas. Tenía una inmensa hambre de poder. Y yo con esto me despido. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video. No olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido. Soy Alberto Contreras de Resumen para Botanear y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.